Y hablando de agresiones, un joven fue golpeado brutalmente por un grupo de personas, presumiblemente después de salir de una fiesta de San Juan en la zona de Guarambaré. Hasta ahora se desconoce cómo inició el conflicto, qué fue lo que pasó inicialmente, que haya derivado en esta situación, pero veamos la crónica de cómo fue este episodio. Vecinos del barrio San Miguel de Guarambaré alertaron a la policía sobre una riña que se estaba llevando a cabo en la vía pública, donde supuestamente siete hombres con el rostro cubierto se encontraban golpeando con patadas y puños a la víctima identificada como Arturo Escurra, de 18 años de edad. Cuando los agentes llegaron al lugar, los supuestos agresores se dispersaron, dejando al joven tendido en el suelo en estado inconsciente y con varias heridas en el cuerpo. Según se presume que se estaban dirigiendo o estaban viniendo de una fiesta en San Juan, ya que estaban vestidos de cambas, pero el móvil del hecho se desconoce, ya que la persona afectada no supo especificar el motivo de la agresión que sufrió. Los familiares del afectado fueron hasta la sede policial para recogerlo y llevarlo hasta un hospital de Villeta, donde se encuentra estable.